Taller de matemáticas con Santi García Cremades. Hoy hablamos de la multiplicación. A ver si nos da una idea de cómo multiplicar nuestro casi siempre escaso dinero. Bienvenido, Santi. Hola, Salva, ¿qué tal? Encantado. Vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando multiplicamos sin usar palabras? Es decir, con palabras que todos entendamos. Pues hablamos de la suma del último día, pues precisamente multiplicar es sumar muchas veces. Es sumar de manera repetida, eso es lo que es la multiplicación. Por ejemplo, ¿podemos ver algún ejemplo? Sí, multiplicar, bueno, estamos aquí otra vez con las piedras, como cuando sumamos porque esto viene de la dada de piedra, del neolítico. Pues vamos a contar como contaban antes. La suma ya explicamos que es 2 más 1 y hay un número nuevo que es el 3, que es el siguiente del 2. Bueno, cuando hacemos una multiplicación lo que hacemos es contar sumas repetidas. Por ejemplo, yo digo, vamos a hacer 2 veces 3. Pues 2 veces 3 es una vez 3 y otra vez 3. Y entonces eso es 2 veces 3. Cuando digo 2 veces es 2 por 3. Lo mismo daría que fueran 3 naranjas que 3 azules. 3 azules, sí. Porque hemos convenido que la unidad son estas piedras. Son piedras. Si hablamos de piedras, sin el color no importa. Sin el color. Pero serían 2 veces 3 serían una vez 2 veces 3 más 3. En vez de multiplicación hablamos de suma. Y aquí voy a ir a las azules, que es lo mismo que decir 3 veces 2. Si digo 3 veces 2, digo una vez 2, otra vez 2 y otra vez 2. Entonces estoy haciendo una suma, en realidad, de 2 más 2 más 2, que siguen siendo 6, porque son conmutativas. Da igual 3 por 2 que hay 2 por 3. Y, sin embargo, estamos viendo que es una multiplicación 3 veces 2. O sea que cuando la operación que hacemos es multiplicar, convertimos un número en la unidad del otro. Y al revés, ¿no? Efectivamente, claro. En vez de contar las sumas, que en suma solamente estamos haciendo el 2, podemos hacer más 3, más 4. Estamos englobando una unidad, que es 2 veces algo. Que es 2 veces, en este caso 3. O, si hablamos de 3 veces 2, la unidad ha cambiado, pero estamos haciendo eso, 3 veces ese algo. Que en este caso sería el 2. Vamos a ver. Y tú te has traído ahí unas varillas que, por lo visto, también sirven para multiplicar. Y a mí eso me tiene intrigado. Sí, pero vamos a empezar por el método tradicional de multiplicar. Vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo, de dos cifras, para ponerlo algo más complicado. Para no liarnos. Vamos a volver a la época de la infancia, que aprendimos en la infancia a multiplicar. Y te enseñan siempre de una manera... Unos mejor que otros, ¿no? Sí, sí, hay gente que se le queda mejor, pero bueno, vamos a hacer, por ejemplo, 12 y multiplicamos por 34, para tener números diferentes. Y aquí vamos a hacer hasta una llevada y todo, para recordar eso. Esto era muy sencillo, hablábamos siempre de izquierda, es decir, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Empezamos por el 4, que es la unidad del segundo factor, multiplicamos por el 2. Entonces sería 8 y vamos después a la decena del primer factor, 4 por 1, 4. Vale, ahora, como vamos a hablar de la decena del segundo factor, ya corremos un valor, que vamos siempre a las decenas, porque decena por unidad es decena y decena por decena es centena. Pues 3 por 2 aquí serían 6 y 3 por 1 serían 3. Y ahora, en lugar de multiplicar, ahora ya es una suma, porque hemos hecho, hemos descompuesto en dos sumas diferentes. Y ahora tenemos solamente que sumar esto, como si fuera un 0, tenemos aquí 8 en la unidad, 6 más 4, que son 10, me llevo 1, esto es lo típico, me llevo 1, 3 más 1, me lo pongo aquí, y serían 4. Bueno, 408. Esto, ¿cómo sé yo que está bien? Pues me voy a los ordenadores, que no fallan nunca, los humanos fallamos más, y vamos a hacer aquí que... 12 por 34. 12 por 34, y efectivamente me dan 408. Y entonces está la típica pregunta del alumno que dice, entonces, ¿para qué tenemos que aprender esta multiplicación si ya los ordenadores, el teléfono móvil te lo hace? Y más rápido. No tienes que esforzarte. Lo hacen mejor, lo hacen más rápido, fallan menos, y es verdad que los ordenadores son máquinas de calcular mucho mejores que el ser humano. Pero, ¿y si fallan las calculadoras? ¿Y si no fallan algún día? Claro, ¿qué pasa si se rompe el ordenador? Si se rompe el teléfono. Tenemos que saber sobrevivir sin ordenadores también. Y aparte, que no solamente las matemáticas, como hemos hablado muchas veces, esto no es solamente calcular, las matemáticas son pensar, y pensar es lo que le ganamos a los ordenadores. Un humano es capaz de pensar mejor que un ordenador en ciertas cosas, por ejemplo, en sentimientos, en diferenciar un niño de un adulto, de un hombre o de una mujer. Claro, todavía hay cosas en las que superamos a los ordenadores, pero, por ejemplo, ya jugando al ajedrez, no. Y me decías también al otro juego chino. Un juego chino que se llama Go, de Geo, y es un juego más intuitivo, más humano, digamos, que el humano le ganaba a los ordenadores, aunque pudiesen calcular muy rápido, porque era intuitivo. Como en el póker también. En el póker le podemos ganar a un ordenador, porque hay supersticiones, hay un cierto ámbito humano, y en el Go ha habido un ordenador... Porque el ordenador no conoce al jugador, ¿no? A lo mejor el jugador va de farol muchas veces, o pocas veces, o unas veces y otras veces no, y el ordenador no sabe, ¿no? Claro, un farol, ¿cómo detecta el ordenador un farol? A lo mejor al cabo de un tiempo se acaba conociendo, ¿no? El ordenador al humano, si juega siempre con él mismo, a lo mejor podría aprender. Por eso en la inteligencia artificial está una parte que es el algoritmo en sí, que serían las matemáticas que hay de por sí, y después hay una parte que se llama entrenamiento, que es un ordenador aprende a través de la experiencia, y eso también lo hacemos los humanos, y por eso se llama inteligencia artificial. Vale, y los palillos esos que te decía antes, ¿no? Lo voy a apartar, ya he hecho la multiplicación, me estoy contento, pero vamos a hablar de una multiplicación que ya hacían los antiguos, que ya he hablado de las piedras, pero también los antiguos jugaban con palos, en vez de numeritos y no se ponían, no hay pintura rupestre de multiplicaciones, pero sin embargo sí que jugaban con palos. Y vamos a hablar de cómo se multiplicaría con palos. Vamos a hacer una multiplicación, vamos a hacer la misma, 12, voy a poner uno y dos, que sea la unidad y la decena, los separo. Entonces ahora por encima, voy a poner, cruzando en perspectiva, voy a poner el 34. Ajá, que serían tres palitos. Tres palitos de decena, lo voy a poner aquí al principio. Vale. Y vamos a hacer aquí los cuatro. A ver que me quede así más o menos. Las unidades. Aquí se va a ver un poco regular y por eso me he traído los folios. Sí, para volver a, para hacerlo ahí, que quede claro, claro. Entonces yo aquí lo que he hecho es poner un palito de decena del 12 y dos palitos de unidad del 12. Ajá. Y después los tres palitos de decenas del 34 y los cuatro de unidad. Que son las cuatro unidades del 34. Esto lo sabe hacer un niño, esto es muy sencillo, incluso yo creo que antes de hacer esto se puede aprender a hacerlo así. Sí, dicen que es una multiplicación maya, pero ahora se ha descubierto que no era solamente maya, sino los antiguos. Sí, que no. Yo lo voy a generalizar así, los antiguos ya sabían hacerlo. Y ahora vamos a poner a contar simplemente los puntos de intersección de las perpendiculares que hemos hecho. Vale, esta columna van a ser las unidades, esta las decenas y estas las centenas. Esto se puede hacer con multiplicaciones de tres unidades, de cuatro, claro, pero es más engorroso. Pero se complica más. Es más engorroso. Para eso se inventaron los números, para descomplicar estas cosas. Eso es. Aquí tendríamos las unidades, así que contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya tenemos ocho en unidad, lo sabemos ya seguro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en decena, más uno, dos, tres, cuatro. Seis más cuatro, que son diez, pues tenemos lo mismo de antes. Y llevas una. Y me llevo una aquí y uno, dos, tres. Tres más uno, o sea, coincide. Igual tenemos la misma historia. Oye, ¿para qué se inventó la multiplicación? ¿Se sabe en el momento de la historia en el que se inventó y a qué respondía, a qué tipo de problemas? Igual que te dije que la suma se inventó en el momento que nos hicimos sedentarios y empezamos a cultivar, que ya era, digamos, contar nuestros cultivos y ser óptimos en el abogamiento. Sí, de hecho, yo creo que me contaste que empezó la cosa restando, ¿no? Es decir, porque se llenaba primero el almacén y luego se iba restando lo que se iba sacando. Claro, es más fácil ir a cazar sin pensar lo que vas a conseguir, sino lo que consigues, pues lo almacenas y después lo que tienes que gestionar es, sobre todo, cuánto me dura el almacenamiento. Entonces, la resta es lo que va faltando, lo que va restando. Claro, y era lo más importante en aquella época. Eso es. Y la multiplicación vino ya después, con la contabilidad. Cuando ya, digamos, lo que había que contar era bastante grande, ya no era solamente tres más dos o dos veces tres. Entonces, cuando estamos hablando de contar, pues, por ejemplo, si contamos cuántos meses han pasado en 34 años. Pues en 34 años ya no, si me pongo a hacer 34, es decir, 12 más 12 más 12. 34, 34, 34, 34, y así, pues es una pesadeza. Es una ristra muy grande y todo ese mentor, lo que he comentado, de 12 veces 34. Y eso sería la multiplicación. Eso sería la multiplicación. Cuando empezó la contabilidad, digamos, cuando empezó la economía. Y la potenciación, que ya hablaremos otro día de ella, pero es un tipo determinado de multiplicación, ¿no? Exactamente. Igual que la multiplicación es sumar varias veces, la potencia es multiplicar varias veces. Cuando yo hago dos potencias tres, es dos por dos por dos. Es una extensión de ese concepto de hacerlo muchas veces esa operación. O sea, que la multiplicación, perdón, de la suma a la multiplicación, de la multiplicación a la potenciación. A la potenciación, eso es. Ese sería el camino, ¿no?, de las operaciones, de la aritmética. Correcto. Y vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que habláramos ahora de los palabras que hay implicados en la operación matemática, ¿no? Está factor. Está factor, está producto, ese sería el resultado. Producto, el resultado. Y, por ejemplo, hay una propiedad muy interesante que es la distributiva, la propiedad distributiva de la multiplicación. Que esto es famoso y se equivoca a muchísima gente. Y cuando tienes que multiplicar dos números y sumarle otro, ¿no? Y sumar. Y cuando multiplicas, subas y multiplicaciones, ¿qué haces? Claro. O sea, primero la multiplicación, creo recordar, ¿no? Sí, eso es el ordenamiento, ¿no? ¿Y por qué, por qué? Pues porque la multiplicación, digamos que es la propiedad distributiva, te manda eso, esto funciona por axiomas, como comentamos, estos son propiedades. Y la multiplicación se puso con esas propiedades, entonces hay que seguirlas, si no estás haciendo otra cosa. Claro, porque, por ejemplo, tú pones 4 por 5 más 1, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, 4 por 5 más 1. Más 1, ahora, si, por ejemplo, tú dices 5 más 1, 6, por 4, 24, te has equivocado. Te has equivocado. Esto es muy típico cuando lo haces al revés, cuando leemos de izquierda a derecha, pues cuando tú haces esto, muchos alumnos van y dicen, pues 1 más 4 son 5, por 5, 25. Y la ha liado, porque primero siempre la multiplicación, es la operación prioritaria, y esto viene, que serán 4 por 5, 20 más 1, 21. Esto se puede hacer de diferente manera, que es con la propiedad distributiva, que quiere decir que la multiplicación distribuye la suma. Es decir, si yo pongo 1 más 4 y le pongo los paréntesis, entonces ya he cambiado la prioridad. Entonces ya sí que tengo que aquí, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es lo que está entre paréntesis. Claro, ahí sí sería 25. Y aquí sí que serán 25. ¿Por qué? Porque la multiplicación distribuye la suma. ¿Qué quiere decir? Que 5 lo voy a distribuir con 1 y con 4 es 1 por 5 y después 4 por 5. He distribuido esta cosita de aquí, que era junta, la he distribuido con la multiplicación en dos paquetes. Claro. Y arriba no es así. Y arriba no es así, porque arriba no hay prioridades solamente en la multiplicación. Bueno, yo creo que ya hemos recordado un poco, nos tenemos que marchar, pero yo creo que esto nos ha quedado claro. Ya veremos a ver, la próxima vez que nos lo veamos, si nos queda igual de clara la división. La división. Que tiene alguna complicación más. Claro. Hay gente que ni se acuerda de dividir. Sobre todo por dos o por tres cifras. Yo creo que lo vamos a intentar recordar. Gracias, Santi. Gracias, Salva.